Música ¿Qué pasa podridos míos? Soy Nachi Home, bienvenidos una vez más a mi canal. En este vídeo voy a explicaros, porque hay muchos de vosotros que no sabéis regatear, cuáles son los tres regates más sencillos de hacer y los más efectivos, ¿vale? Dificultad, efectividad, ¿vale? Antes que nada deciros que si queréis estar enterado antes que nadie, os recomiendo que me sigáis en YouTube, Telegram, Twitter, Discord, Instagram, en todas las redes sociales, porque siempre doy información privilegiada y siempre estaréis enterado de todo antes que nadie. Y que si queréis que yo personalmente os ayude a mejorar en el FIFA, porque no sabéis cómo lograr ese rango, llegar a esa división, o por qué perdéis partidos y cómo disfrutar más del juego, podéis contactarme por privado por el tema de las asesorías. Y si queréis que yo os gestione la cuenta para que no os tengáis que preocupar de si baja el mercado o sube, que no tengáis esa incertidumbre, pues también podéis contactarme por el tema de la gestión de cuentas. Y una cosa que se me ayuda, ¿vale? Importante. Voy a intentar ir progresivamente haciendo más directos de Twitch, ¿vale? Ahora estoy un poco liado con el tema del máster y estas cosas, entonces no he podido hacer todos los directos que quisiera, pero progresivamente voy a intentar haciéndolos cada vez más, ¿vale? Hasta el FUT Champions, de cara a ir acostumbrándome a intentar ir jugando hablando y poder jugar con vosotros, aunque baje el rendimiento, ¿vale? Porque al final me apetece jugar en directo y bueno, vamos a ir viendo, ¿vale? Bueno, dicho esto, voy a explicaros los tres regates que para mí son más efectivos del FIFA, ¿vale? Con estos regates, de hecho voy a jugar yo un partido en una división muy alta. A ver, en la división en la que yo juego es bastante difícil simplemente con esos regates entrar, pero voy a intentarlo, ¿vale? Bien, hay tres regates que son los más efectivos, ¿vale? Que luego os los pasaré a enseñar en, ¿cómo se llama esto? En la Playstation, en el campo de entrenamiento y luego jugar el partido. El primero es el que yo denomino un regate de entrada, ¿vale? Que es un regate que se utiliza o se debe utilizar para pasar de la zona amarilla a la zona blanca, ¿vale? Que es el doble R1, ¿vale? El doble R1, que es el autopase. Os lo explicaré luego. Es un regate muy sencillo porque necesitas solo darle dos veces al botón R1 o el RB, creo que es en Xbox. Y automáticamente vais a haceros un autopase y es un regate muy fácil de hacer y muy eficiente. Eso sí, os recomiendo que lo hagáis en diagonal de cara a la portería, ¿vale? Siguiente regate que es muy útil. La croqueta, ¿vale? Este regate se puede utilizar en cualquier parte de la zona blanca, ¿vale? En cualquier parte, yo recomiendo, realmente lo puedes utilizar en cualquier zona, que es la croqueta. ¿Cómo se utiliza? L1 más el de regate, más joystick de regate. Voy a ponerlo un poquito más bonito, que es, va a ser así. L1 más joystick de regate. Os lo explicaré ahora. Es un regate que es muy fácil de utilizar porque básicamente te vas de la gente haciendo un movimiento que no sales a mucha velocidad, pero es muy difícil de parar, sobre todo en cambios de ritmo, ¿vale? ¿Por qué? Esto os lo explicaré, pero la ejecución técnica un poquito más adelante. Pero vosotros pensad que este regate está hecho para que vosotros vayáis en una dirección, os frenáis, ¿qué pasa? Que el rival tiene que ejercer una fuerza en una dirección opuesta y vosotros luego usáis la croqueta para salir en esta dirección. Entonces, él está hacia aquí, vosotros salís hacia aquí. Os sacáis una diferencia de medio metro y podéis avanzar tranquilamente. Yo, personalmente, recomiendo hacer este regate en estas zonas, en esta zona, ¿vale? Pero si lo utilizáis en otra zona cualquiera, es totalmente válido, ¿vale? Para mí es un regate que se puede utilizar en cualquier zona de la zona blanca, ¿vale? Porque los regates solo se hacen en la zona blanca. Esto es importante. Y el siguiente regate que os voy a enseñar es el dragback, ¿vale? Este regate se utiliza con R1 más L1 más joystick de movimiento, ¿vale? Que es una pisada, que os enseñaré ahora, que se hace en esta, en el... Para mí solo se utiliza en el punto de penalti, ¿por qué? Porque es un regate que es muy útil para girarse y pegarle, ¿vale? Pero no es un regate que puedas utilizar en una zona en la que necesites salir con velocidad. Este regate solo sirve para perfilarse o para ganar un medio metro para poder enganchar un cañonazo. Por eso, para mí, es un regate de la zona del punto de penalti, ¿vale? Dicho esto, ahora voy a pasar a enseñaroslos en el campo de entrenamiento para que podáis verlos y asociarlos cada uno, ¿vale? Bien, estamos en el campo de entrenamiento, ¿vale? Voy a enseñaros los dos regates, como son, porque puede haber gente... Seguro que muchos los conoceréis, otros no o no conocéis sus nombres, ¿vale? El doble R1, que es el regate de entrada, es el autopase, ¿vale? Este regate hay una cosa que tenéis que tener muy clara a la hora de hacerlo. Por ejemplo, no podéis ir corriendo y hacer el doble R1, ¿por qué? Porque no se nota el cambio de ritmo, ¿vale? Esto no serviría de nada, ¿vale? Tenéis que hacer el doble R1 cuando vayáis caminando, ¿vale? Porque este regate sorprende por el cambio de ritmo, porque salís a máxima velocidad. Estáis aquí, entráis y ya podéis hacer daño, ¿vale? Importante. Y se puede utilizar siempre que queréis entrar de la zona amarilla a la zona blanca, ¿vale? Perfecto. Territorio conquistado en este regate, ¿no? Fantástico. Siguiente regate. La croqueta. Para mí, este regate tiene que ir intercalado con un amago. ¿Por qué? Porque el regate, lo bonito de ello es el cambio de ritmo, ¿vale? Esto es lo que hace al regate devastador o devastador o muy peligroso, siendo muy sencillo. Porque realmente solo utilizas el L1 y el joystick te regates. Es decir, es muy sencillo hacia el lado que te quieres ir. Si te quieres ir hacia la derecha, pues apuntas hacia la derecha. Si te quieres ir hacia la izquierda, apuntas a la izquierda. Pero una cosa importante. A la izquierda o derecha, de donde está mirando tu jugador. Es decir, si tu jugador está mirando hacia allí, la derecha es para aquí. O sea, bueno, aquí en la cámara sale al revés. Pero si mi jugador está mirando hacia aquí, la izquierda y derecha se invierten, ¿vale? Es decir, vosotros en el juego tenéis que estar mirando donde mira vuestro jugador, ¿vale? Este regate es muy útil en cualquier zona. Porque puedes estar aquí, estás aquí, amagas, sales, tiras. ¿Vale? Es un regate muy sencillo. Pero para mí siempre tiene que ir incorporado del amago que te frena en seco, ¿vale? Que muchos preguntaréis, ¿cómo se frena en seco, Natch? Haciendo un amago y no tocando nada, ¿vale? Hacéis el amago, no tocáis nada y automáticamente vuestro jugador se para en seco. Muy sencillo. Y este regate es muy, es para toda la familia. ¿Por qué? Porque lo puede hacer cualquiera. No exige una complejidad técnica excesiva, ¿vale? No es como, por ejemplo, una elástica invertida o, yo qué sé, una alambreta. Es decir, no son regates que son excesivamente complejos. Eso ya iremos más adelante. De momento vamos con los que tienen mayor eficacia y sencillez, ¿vale? Y luego, el último de los regates, ¿vale? Que para mí tiene utilidad, es el dragback. ¿Por qué? Porque el dragback es este. Que vosotros lo conoceréis por la pisadita esta o, bueno, como la pisadita hacia atrás, como muchos llamáis. La pisada hacia atrás. ¿Por qué? Porque este regate realmente es un regate en el que no tiene una complejidad y no tiene, y de hecho, si os fijáis, cuando salís del regate no vais rápido. Pero, ¿cuál es la ventaja? Que imaginad que os viene un balón de la derecha, ¿vale? De ahí. Y según la recibís, cogéis, os perfiláis, le pegáis un cañonazo y es gol, ¿vale? Es decir, esto es un regate de punto de penalti, un regate de lo hago y chuto, ¿vale? Muy sencillo. Luego tiene sus modificaciones, que estos podréis manejarlas, que podéis hacer así, ¿vale? O así, o así, o así, o así, es decir, o así. Es decir, al final, tiene muchas modificaciones el regate que os dan, os pueden dar ventajas, ¿vale? Os pueden dar, que eso lo tendréis que ir manejando a medida que vosotros tengáis más práctica. Pero con estos regates, podéis hacer un gol siempre, ¿vale? Son regates muy sencillos, que además, ya cuando los perfeccionaréis, utilizaréis todos los regates simultáneamente y esto os dará una ventaja competitiva. Porque la clave luego, al final, de la gente que regatea bien, no es que hagan un regate y se vayan de la gente haciendo así, por ejemplo. O así, no, es que alguien que regatea bien, te intercala esto, te hace esto, luego te hace otra vez esto, luego te hace esto, las intercala, chuta y gol, ¿vale? Es decir, al final, la clave es luego intercalarlos, ¿vale? Y luego ya habrá cada vez más maestría, poco a poco. Pero de momento, doble R1, amago croqueta y dragback, ¿vale? Y ahora yo, con estos regates, que son tres regates, voy a intentar jugar en primera, ¿vale? No garantizo la victoria, porque primero es el primer partido del día. Y segundo, en primera, solo con eso, en rango 2200 puntos, porque no primera normal, es más difícil, ¿vale? Porque tenemos gente muy buena. Voy a intentarlo, no prometo nada, ¿vale, gente? Vamos a ver. Bueno, gente, vamos a jugar el partido, a ver qué tal va. Empezamos con la formación un poco más conservadora. A ver, son 2200 puntos y con los solos de estos regates es complicado, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos. A ver, ahora que no me metan el típico gol tonto este de kick-off glitch. Pasamos. Vale. Vale, vamos a intentar hacer... La croqueta. ¡Ay! Me iba, ¿eh? Me iba, ¿eh? Solo con la croqueta, ¿eh? Solo podemos hacer los regates que os he enseñado, ¿eh? Es complejo, es complejo, chicos, porque me limita las posibilidades. Vale. Y también que estamos en un rango bastante alto, es decir, la gente coja no es. Vale, vamos a tocar. Vale. Vale. Bueno, ahí tenemos un poquito de suerte. No hice ningún regate con Robertson, primero, porque no lo necesitaba. Y segundo, porque Robertson tiene tres skills, o sea, no puedo hacer como mucho el R1 y tampoco me beneficiaba nada. Vale. Importante. Bueno, si el rival no entra, no vamos a ser nosotros los tontos que vamos a entrar, ¿eh? Vale, ya está. Él intentó el doble R1, ¿eh? Si os fijáis, intentó el regate de entrada. Muy bien hecho por su parte, pero no coló. Tocamos, movemos. Tocamos, seguimos tocando, perfecto. La movemos. ¿Veis? Doble R1, nos metemos. No hemos podido hacer más porque es Robertson, ¿vale? Vale, aguantamos. Cubrimos, ¿vale? No hay que hacer nada más. Hay que cubrir y ya está. Aquí es cuando la gente se vuelve loca presionando. ¡Ah, qué hago! ¡Ah! Y les oigo, prácticamente, les oigo gritar cuando les veo jugar. Porque les veo yendo ahí por todo hacia adelante. No hay prisa. Pues os aguantáis aquí. Estáis muy bien. Cubrís al receptor peligroso del pase. Vale, salvo que hagáis esta tragada como yo. Pero tarde o temprano, por jugadores, le vais a tener que ganar algo. O sea, es decir, le tenéis que ganar. Vale, lo que no me gusta es que me está aquí tocando la pelota. Y ya sabéis que a mí yo me gusta hacer el balón. Ya está, ¿veis? Entrada y recuperada. Perfecto. Salimos. Salimos con todo tranquilamente. La movemos. Perfecto. Doble R1. No me ha salido. Aquí hay una cosa importante, ¿vale? Contra Mendy. Prácticamente es imposible irse de él, ¿vale? En carrera. O sea, es decir, es una bestia física, veloz, fuerte, es que es ágil. Lo tiene todo, ¿vale? El Mendy este es como una... No sé. Aquí me la tragué yo, chicos. Aquí me la tragué yo. Creo que era Ronaldo Nazario, pero... Era Ronaldo Nazario, pero aún así me la tragué. Mejor, más emoción. Vale. No hay opciones. Vamos a mover la pelota. Perfecto. Vale. De Mendy no nos vamos. No me siento yo con posibilidades de irme. Si me voy, no me... Es no para irme de... Vale. Aquí me pasa lo de siempre, que es que se cierran. Y nada. Hay que intentar irse por aquí. No he podido hacer la croqueta. Vale. No pasa nada. Vale. 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 Se la robamos y salimos. Doble R1. Fácil. Para toda la familia. Perfecto. Vale. Perfecto. Hice un doble R1 y me fui. Es un poco más complicado sin hacer todos los regates, pero vamos viendo. Vale. La recuperamos. La recuperamos. Salimos, salimos, salimos. Movemos. Pasamos. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Croqueta. Vale. No me ha salido porque lo he planteado mal. Realmente quería encarar al rival, pero me puse de lado. Eso ahí no funciona. Vale. Hay que encarar al rival. Yo creo que se le va a ir, eh. No, no se le va, no se le va. Hay que aguantar el doble individual. Porque si lo aguantamos, él pocas posibilidades tiene. Vale. Nos salimos de la pelota. Perfecto. Vamos ganando. Vamos bien, ¿vale? Bien. Seguimos. Uy, es verdad que no puedo hacer elásticas. Vale, es verdad. Perdón. Me acabo de acordar justo cuando lo he hecho. Vale. Defendemos. Pasamos. Avanzamos. Vale. Aquí me la quito él. Es que Mendy es una bestia, chicos. De verdad lo digo. De hecho, Mendy es uno de los únicos jugadores que me dan verdaderamente respeto. En el sentido de que lo veo y digo, es que no me voy de él. Creo que es el único, eh. El lateral que digo, ostras, es que ese tío no lo traspaso ni de coña, eh. Oh, la cortó justo. Vamos a ver si podemos hacer algo aquí. Joder, no me sale. No me salió, eh. Vale, vamos a ver. Dragback. Uy, casi... Eso podía haber sido penalti sin ningún tipo de problema, ¿vale? Es decir, estamos a punto de sacar un... Un... ¿Cómo se llama esto? Un penalti fácilmente, ¿vale? Aquí se vio el pase a kilómetros, ¿vale? Aquí, si veis que el pase es muy evidente, no os rayéis tampoco, o sea... Cubrís el pase y ya está. Vale, ¿qué hacemos? Tocamos. Vale, ¿veis? Una croqueta y tal. Que en vez de eso hacéis una elástica invertida. Perfecto, también vale. La elástica invertida va mejor, en verdad os lo digo. ¿Veis? Croqueta. Tiro. Gol. ¿Vale? No hay que hacer grandes cosas, no hay que hacer milagros, sin multiplicar los panes y los peces. Es decir, hay que hacer los regates, ¿vale? Es decir, es fácil, no son regates, no son los mejores regates del juego, pero son de los más fáciles de hacer y de los más efectivos, ¿vale? Vale, otra opción, aquí. Vale, ¿veis? Nos vamos. Tocamos. Ay, qué bonito hubiera quedado eso, ¿eh? Hubiera sido bonito, ¿eh? Buah, es que me gustó. Ahora me gusté. Me gusté. Perdón, porque eso no estaba dentro del... Del vídeo. Pero bueno. Pero ahí me lo pedí al cuerpo, me lo pedí al cuerpo. De hecho ya me está... Me está costando... Eh... Jugar con el... Con el freno puesto, porque claro. Cuando estás pensando en qué regates no debes hacer, es fastidiado, ¿eh? Vale. Tocamos. Vale, aquí voy a tener que hacer un doble R1 porque no queda otra. ¿Por qué? Me preguntaréis. Porque Robertson no tiene otro regate. Vale, pero ¿veis? Me voy de agente, haciendo una croqueta. Que hay regates mejores, por supuesto. Pero todo vale. ¿Veis? Casi me voy de él. Evidentemente. Al final, los mejores regates son los que nos hacen perder velocidad. Por eso la croqueta... Eh... No se hace tanto. Y el dragback tampoco salvo en zonas de finalización. Porque... No son regates como este. Que os vayan a hacer salir en máxima velocidad, ¿vale? Es lo importante. Lo importante es que yo cuando hago una elástica invertida, yo salgo a máxima velocidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como salgo a máxima velocidad, pues soy más difícil de parar. En cambio, con la croqueta no salgo a máxima y esto me hace... No digo tampoco más fácil de detener. Pero un poco sí. A cambio de ello, pues salgo con más espacio. Tienes que encontrar vuestro equilibrio. Tienes que encontrar vuestro equilibrio e ir aprendiendo y poco a poco no os rayéis, ¿vale? Es decir... O sea, no os comáis mucho el tarro. Intentad aprender. Al principio, cuando empecéis a regatear, os digo una cosa, vais a empezar a perder partidos. No vais a ganar partidos. Al contrario, porque... Pensad que yo ahora estoy pensando solo en hacer esos regates. Me cuesta muchísimo concentrarme en ellos. Porque yo ya sé hacer muchos. Entonces, solo en esos, de hecho, ya voy a pagar el cerebro de solo esos regates. Porque si no, me cuesta. ¿Visteis que bien lo he hecho? Con el dragback, eso es buenísimo. Vale, pues eso. Que él hizo el dragback y casi mete gol. Para que veáis. Y es que la verdad que no sé si he tenido oportunidad de hacer el dragback, pero no me vi con... No me vi con oportunidades en el punto de penalti para hacer un dragback, la verdad. Me la vio, me la vio. ¿Hace doble R1? Pues ahí, yo creo que se equivocó él. Porque si hubiera sido listo, me hubiera hecho un doble R1. Y hubiera sido... No digo difícil de parar, pero un poco más difícil, seguro. Mendy es que es brutal, chicos. Es que me cuesta tanto irme de él. O sea, he tenido que... Que engañarle con... Es que es una bestia. Es una bestia, Mendy. Buenísimo. Buenísimo. No creo que tuviera muchos puntos porque le ha arrasado bastante. Es decir, no ha puesto mucha dificultad. O sea, que no creo que tenga muchos puntos. Vamos a ver cuántos tiene. La verdad, le he dominado. O sea, que no ha habido mucho problema. Tendrá 1.900 y algo como mucho. Como muchísimo. Como muchísimo. Vamos a comprobarlo. Era evidente, ¿vale? O sea, eran muy pocos puntos. Muy pocos puntos. Entonces nada, gente. Espero que os haya gustado. Practicad estos regates. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, gente.